Durante una inspección a un vehículo tipo taxi, la Policía Metropolitana de Cali encontró en la cajuela un maletín negro, donde estaban estos tres fusiles tipo americanos. En las últimas horas, dentro de las actividades que se llevan a cabo y en planes específicos por parte de la Policía Metropolitana de Cali, y en este caso planes encaminados al control de las personas y elementos que se transportan en vehículos de transporte público, en un sector de la ciudad, más concretamente en el sector de Floralia, al hacer la inspección a uno de estos vehículos, se encuentra al interior del mismo tres fusiles de asalto M4 con sus respectivos proveedores. El conductor del vehículo no presenta requerimiento judicial, sin embargo, el general Penilla aseguró que el hecho está siendo investigado, pues el taxista dice que a él solo le pidieron transportar ese maletín. Se está dejando a disposición una persona que era la que iba conduciendo dicho vehículo y la línea investigativa ahora es para determinar origen y destino de estos elementos. Esto definitivamente también nos da a entender que hay una comercialización y un mercado a nivel no solo de la ciudad de Cali, sino de la región en cuanto a este tipo de armamento. No, hasta el momento no tenemos ningún referente sobre antecedentes del mismo. No se tiene claro aún si iban o no estos fusiles a un grupo ilegal determinado. Sin embargo, el general Penilla asegura que elementos como los incautados en esta oportunidad siempre estarán destinados a grupos criminales fuera o dentro de la ciudad. Esto definitivamente es un mercado, llamémoslo en estos términos, ilegal o mercado negro y siempre el destino de estos tipos de armamento es para organizaciones criminales. Los hechos quedarán a disposición de la Fiscalía General de la Nación con el acompañamiento de las unidades de policía judicial de la Policía Nacional. Cabe destacar que los fusiles tienen un costo de aproximadamente 15 millones de pesos en el mercado ilegal.